O sea, que Dios no ha intencionado que no la vuelva a tocar, ni que vuelva a ella. Yo vengo a decirte que Dios hoy te reúne en este cupo de águila. Hoy Dios te da fuerzas nuevas como tú ni te imaginas. Y va a decirte que la presión está aquí. Y Dios dice que Dios toca ahora mismo tu sistema de Dios. Y trae orden y paz a tu inca. Porque yo soy el Dios de paz. Y yo declaro que de hoy en adelante tú vuelves como una niña recién nacida. Cuando te levantes, te vas a levantar refrescada, refrigerada con la fuerza. No te vas a levantar más cansada. Porque hoy yo, dice el Señor te liberto, y de salvo de ti caderas, los hombres te han querido abusar de ti. Los hombres han querido marcar tu vida. Y el diablo quiso destruirte, pero Dios interpuso y tiene un plan poderoso. Lo mejor está por regalos. Y el diablo quiso destruirte, pero Dios interpuso y tiene un plan poderoso. De hoy en adelante tú vas a tener sueños proféticos. No más sueños que puedan acormentar tu paz. Sino sueños de Dios. Sueños de Dios. Sueños de Dios. De hoy en adelante, dice el Señor. Tú verás que cambios como nos interponemos. La gente te van a mirar para decir que es la misma o es otra. Te van a dar manos al cielo. Te daré gracias al Señor. Gracias, Espíritu Santo. Señor, Jesús, Espíritu Santo. Yo declaro que hoy, que hoy, Dios te va a hacer salida también. Tú vas a ver entre nosotros. Levanta esas manos al cielo. 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 Él está aquí. I feel His Spirit here today. I feel His Spirit here today. I feel His Spirit here today. I want to worship Him. That's all you got to do, just worship Him. Oh, Lord, I worship Him. Oh, Lord, I worship Him. Oh, Lord, I worship Him. I exalt You. Oh, Lord, I exalt You. Oh, Lord. Oh, Lord, I worship. Oh, Lord, I worship Him. Oh, Lord, I worship Him. Oh, Lord, I worship Him. Señor, te necesito�には ser1000. Te necesito como laigna que respira. ¡Gracias por ver el video!